Bienvenidos a Show Sport Interior. Nos damos una vuelta por la provincia y en este caso comenzamos por la ciudad de San Francisco porque Lautaro Mare va a continuar jugando una temporada más en la Liga Argentina de Básquetbol. En este caso el Ala Pivot surgido de El Tala de San Francisco tuvo interesantes porcentajes de conversiones en la temporada pasada lo que llevó a poder renovar su vínculo con Deportivo Norte, el equipo del sur de la provincia de Santa Fe. Su número fueron 58% en dobles, 33% en triples y 71% en libres. Por eso Mare que tiene un importante recorrido en el básquet argentino, entre otros clubes, defendió la camiseta de Atenas, Tiro Federal de Morteros, Echagua de Paraná y ahora volverá a disputar su segunda temporada en el equipo Santa Fe. De San Francisco nos vamos a Morteros porque allí Tiro Federal, al igual que muchos clubes, está realizando obras importantísimas porque saben que lo mejor, en medio de la pandemia, pensarlo así, está por venir. En este caso lleva adelante las obras en la institución que tienen que ver con el cambio de los pisos y remodelación de la sala del consejo. Además se acondicionaron los sanitarios, también se efectúan trabajos de mantenimiento y pintura en la panchada principal de la Secretaría del Club. Se hicieron obras y mejoras en el set, la pireta cubierta, los vestuarios, el gimnasio Daniel Turelli, la granja y el estadio Bautista Monetti. Por eso felicitaciones a la gente de Morteros que no baja, en este caso las ganas de seguir trabajando por el club a pesar de la pandemia. Con las noticias de Jogos por el anterior volvemos en 24 horas. Gracias por mantenerlo informado siempre en las redes sociales del canal de nuestro deporte. Chau.